A primera hora de la tarde del pasado 23 de junio, la alcaldesa María del Mar Vázquez visitaba el paseo marítimo de la capital, acompañada por la concejala delegada de Seguridad, María del Mar García Lorca, y por el concejal de Cultura, Diego Cruz. Al llegar al Palmeral, la primera visita fue al dispositivo especial desplegado desde esa misma tarde del viernes y hasta la mañana, el sábado, con motivo de la noche de San Juan. Más de 200 efectivos que velaron porque la normalidad fuera la tónica dominante durante una velada en la que, un año más, las playas y paseos marítimos del término municipal estaban completamente llenas. Estamos viendo que estén todos los efectivos en su sitio, todo preparado, todo el operativo, para que se pueda disfrutar de la noche de San Juan con seguridad y solamente para divertirse. La regidora agradeció su labor a la policía local, bomberos y voluntarios de protección civil, para que los ciudadanos pudieran disfrutar con seguridad de la playa o del primer baño por San Juan. Unos efectivos que, tal y como quedó patente en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado martes, trabajaban en coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, socorristas y emergencias 112, a los que también felicitó por su colaboración. Este es el puesto operativo de mando de seguridad, donde están los bomberos, donde está la policía local, luego a partir de una hora se van a reforzar los servicios y están totalmente coordinados con el 112, con salvamento marítimo, esperemos que no se les tenga que llamar para nada, pero para hacer una labor preventiva y de seguridad de todos los ciudadanos. En las playas de la capital, miles de personas se reunieron en torno al agua, en familia, en grupos de amigos o en pareja, para disfrutar de un espectáculo pirotécnico de más de 15 minutos de duración, que como es tradición, se hizo en el espigón de la térmica, a cargo de la empresa pirotécnica Sánchez Sociedad Anónima de Jaén. Desde el área de sostenibilidad ambiental y energética, también se llevó a cabo un operativo especial, para que todas las playas y los paseos marítimos pudieran estar en perfectas condiciones la misma mañana del día 24, como así fue. El dispositivo estuvo activado desde la noche en los paseos marítimos y a las 6 de la mañana se inició la limpieza en las playas, por lo que alrededor de las 10 de la mañana cualquier bañista ya podía disfrutar de una arena limpia. Para ello, la empresa concesionaria Entorno Urbano organizó un operativo para las playas urbanas, así como para la de Costa Cabana, Retamar y Cabo de Gata, en la que participaron un total de 132 personas y 50 máquinas especializadas. 2 2 2 3 11 11